¿Te rompieron el corazón? ¿Crees que nunca vas a poder superar esa ruptura amorosa? ¿Perdiste a alguien que te importaba muchísimo? No te preocupes más, porque aquí te traigo la cura para los corazones rotos. Esta cura está llena de dosis de alegría y de lágrimas. Así que vamos a verla. Y el libro del que te estoy hablando es Uno siempre cambia el amor de su vida por otro amor o por otra vida de Amalia Andrade. Y, ojo, antes de que entremos a hablar un poco de este libro, déjame decirte que cuando yo lo compré, no tenía la menor idea de que era un libro de autoayuda. Honestamente, yo decidí darle una oportunidad porque el título llamó muchísimo mi atención. Y no me arrepentí. Honestamente, me sacó miles y miles de risas. Este libro está escrito a mano y está lleno de hermosas ilustraciones bastante chistosas. Además, algo súper interesante es que tiene muchas partes interactivas que te invitan a participar. Te invitan a sacar todos los sentimientos que tienes dentro. Te invitan a ponerlos en algún lado para que luego te rías, para que veas lo que estás pensando, para que veas lo ridículo que es. O sea, este libro te ayuda a superar la ruptura. No sé si puedan apreciar, pero miren, o sea, de verdad es que está lleno de ilustraciones, los capítulos son preciosos, está todo escrito a mano. Y es que incluso podemos ver los errores de la autora. Porque hay muchas partes donde podemos ver que tacha, por ejemplo, cuando se equivoca. O sea, de verdad que este libro hace que saques de tu cabeza todos esos pensamientos que traes dándote vueltas una y otra vez y hasta te ríes de ello. Creo que la autora hace un gran trabajo con este libro porque la verdad es que te lleva por diferentes situaciones que vives durante una ruptura. Que va desde el duelo, desde la tristeza, desde el salir adelante. O sea, ella te lleva por estas diferentes situaciones y te invita a vivir cada una de ellas. La verdad es que cuando acabas de cortar, tu cabeza es un rollo, tu corazón está hecho un embrollo y es súper, súper saludable sacar todas esas emociones. Y es que este libro te va a mostrar cómo puedes sacar de una experiencia negativa algo positivo que te ayude a crecer. El libro es muy sencillo, la verdad es que relata distintas historias de amor, con las cuales es muy fácil identificarse. Y la verdad es que este libro es tan cortito y tan sencillo que te lo terminas tal vez en un día. Y a final de cuentas, el punto de este libro es demostrar que tanto en el amor como en el desamor, nunca estamos solos. Durante los distintos capítulos de este libro vas a encontrar dosis de momentos serios y también muchos de humor, lo cual hace que sea una lectura muy, muy ligera, muy divertida y muy rápida. Yo me lo devoré en un día, así que honestamente no creo que te tome mucho tiempo leerlo. Algo increíble de este libro es que está dividido en siete capítulos. Y dentro de esos capítulos podemos encontrar cosas como el llanto, como la autodestrucción, la tristeza, la depresión, la alegría, el renacer de uno mismo. De verdad que vas viajando por todas estas diferentes etapas emocionales por las que pasas durante una ruptura. Y durante los diferentes capítulos vas a encontrar infografías, dibujos, stickers, listas de canciones y un montón de sorpresas muy divertidas. Con lo cual al final te vas a terminar dando cuenta de que es mejor ser amigo de tu tristeza a pelearte con ella. Actualmente vivimos en una época que glorifica la felicidad. En redes sociales todo el tiempo estamos viendo a gente siendo feliz todo el día, sus mejores momentos del día. Y la vida no es así, a veces estamos tristes también. Y este libro te dice que está bien estar triste, que está bien vivir el duelo y vivirlo a tu manera. Puedes estar triste el tiempo que tú creas que es necesario estar triste, pero lo importante es aprender de ello y salir adelante. O sea, es imposible estar feliz en todo momento. También tienes que aprender a vivir el duelo. O sea, tienes que aprender a superar las cosas, a vivir ese dolor que estás sintiendo y sentirlo de verdad. O sea, llora, grita, lo que tengas que hacer, pero vívelo y sigue adelante. Por eso creo que una de las enseñanzas principales que te deja este libro es que está bien sentir dolor, está bien sentir tristeza, que cada persona lo vive a su manera. Mira, mi quote favorito de este libro dice así. Malas noticias, todo cambia. Buenas noticias, todo cambia. Y creo que eso resume perfectamente el libro y la vida. Todo está en constante evolución, en movimiento, en cambio. En conclusión, uno siempre cambia el amor de su vida por otro amor o por otra vida. Es un libro completamente recomendado para alguien que está pasando por una ruptura amorosa. Honestamente, si no estás pasando por ese proceso, no te recomendaría leerlo, porque pues no vas a sacar mucho de ello. O sea, como que no te vas a sentir identificado con las situaciones que están pasando en el libro y no lo vas a disfrutar tanto, no le vas a sacar ese jugo. Si ya leíste este libro, por favor, deja tu opinión en los comentarios. Me gustaría saber qué opinas de él. ¿Te hizo reír? ¿Te gustó? ¿No te gustó? ¿Cuál es tu opinión acerca de este libro? Porque yo honestamente lo leí en un momento indicado, cuando yo tenía el corazón roto. Entonces a mí me sacó muchas carcajadas y me hizo mucho sentido. Pero no lo he leído en otro momento. No lo he leído feliz, no lo he leído cuando estoy en una relación. Entonces, no sé si tenga sentido en esos momentos. Y bueno, como siempre, por favor, si te gustó este video, dale like y suscríbete a este canal. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!